Venimos a una delegación de la Fundación Manuel Velasco Suárez de Chiapas, que hicimos una colecta este fin de semana y traemos ayuda humanitaria, desde luego que sabemos que es mucha la necesidad, pero estamos aportando nuestro granito de harina. Los compañeros en varios municipios del Estado continúan con esta colecta, vamos a seguir fluyendo con ayuda en los próximos días, pero quisimos venir de una vez desde hoy también para saber prioridades en cuanto a lo que se requiere, particularmente agua, medicamentos, alimentos enlatados, kit de limpieza, y ese es el esfuerzo que hoy venimos a compartir con la gente de Guatemala, porque también los chiapanecos cuando la tragedia del stand, nosotros recordamos que muchos compañeros chiapanecos a través de la frontera con Guatemala recibieron ellos la ayuda. Hoy en estos momentos de angustia y dolor para la gente que ha perdido a su familia o su patrimonio, pues lo menos que podíamos hacer era venir y solidarizarnos, porque nosotros venimos ya caminando de tiempo atrás con Fundavida, con el alcalde de Ayutla, hemos estado apoyando acciones también con niños con problemas de desnutrición acá en Guatemala, con jóvenes en actividades recreativas y culturales, y con los abuelitos que también requieren el apoyo, y hoy, bueno, nos vuelve a unir una tragedia, pero son en los momentos de dolor cuando se requiere de la solidaridad, y eso es lo que estamos haciendo con esta visita aquí a Guatemala. Como alcalde municipal de Ayutla estoy agradecido con mi gente, con mi pueblo, que no solo tratan de apoyar directamente cuando hay desastre en nuestro municipio, sino también salimos fuera de nuestros pueblos, ya que fronteras para nosotros no existen, tenemos el corazón para servir, para poder ayudar, y prueba de ello estamos aquí tratando de apoyar a los hermanos damnificados. ¿En qué consiste la ayuda que ustedes traen? Traemos pastillas para aclorar el agua, traemos víveres, kits de limpieza, traemos agua pura, traemos diferentes cosas que hemos traído directamente que les pueda servir a la gente ahorita en lo que es en los albergues. ¿Cómo se logró esta ayuda, señor alcalde? Sí, la ayuda se logró pidiendo colaboración en lo que es nuestro municipio, la gente colaboró y la gente está trabajando todavía en eso, y personalmente nosotros como familia también nos venimos a solidarizar con la gente y en representación del pueblo de Ayutla, y también vienen los hermanos mexicanos que vienen por medio de Fundación Manuel Velasco, que ha trabajado directamente con la Municipalidad de Ayutla. Las noticias. 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 Gracias.